Feliz día amigos, bienvenidos. Hoy con nosotros Daniel Goleman Focus. Como no, nuestro mapa mental, ya sabéis, tips, ideas, conceptos, herramientas, cosas que podemos echar mano de ellas siempre que queramos a golpe de vista, sin necesidad de estar buscándolos por el libro. ¿Por qué he cogido Focus? De Daniel Goleman, repito, autor con respecto a ayer, precisamente por eso, porque al coger ayer el cerebro y la inteligencia emocional, vi Focus. Y me acordé de estos días atrás, cuando hemos visto determinados libros donde hacían mención a la atención, a la atención a lo presente, a estar enfocados. Y dije, guau, es un buen momento para hablar de esto y terminar de insertar en nuestra mente ese concepto y esta herramienta y que seamos más conscientes del momento presente. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice Goleman en Focus. Empieza hablando de dos tipos de distracciones. Nos dice que tenemos las distracciones sensoriales y emocionales. ¿De acuerdo? Y que las emocionales es como que tienen más fuerza, nos cogen rápidamente nuestra atención, nos debían la atención hacia otro lado. Luego nos habla de dos tipos de mente. Nos dice la mente ascendente. Mente ascendente. ¿Vale? Y mente descendente. Y aquí comenta que la mente ascendente es la mente intuitiva. Intuitiva, impulsiva. ¿De acuerdo? También la mente de las emociones. Y la mente descendente nos dice que es la mente más lenta. ¿Vale? La mente más lenta, la reflexiva. ¿Vale? Y que dependiendo del momento nos interesa, bueno, pues tener un tipo de mente u otra. Y nos pone el ejemplo de una corredora olímpica de 100 metros vaya, que durante el proceso de la carrera, lo contaba luego ella, que se dio cuenta que se dio cuenta que en el salto no estaba ejerciendo bien la técnica de salto. Y que al ponerse a prestar atención en la técnica, le hizo cometer más errores y chocar con la rodilla con las vallas. Y lo que produjo es que la carrera realmente le iba bien, pero que terminó quedando en séptima posición. Y nos hace Daniel Boleman la reflexión que dice que en el caso de los deportistas se tienen que dejar llevar por la mente ascendente, intuitiva. Porque ya han entrenado, no pueden estar pensando en esos momentos que son milésimas de segundo, estar tratando de hacer, llevar la mente a todo el proceso, a cómo hacer técnicamente bien ese salto. Nos hace esa comparativa, ¿de acuerdo? Así que, dependiendo del momento, pues nos interesará un tipo de mente u otro, el ascendente o descendente. Después nos dice que, nos habla otra vez de los prefrontales, que en otros libros lo hemos visto, y nos habla sobre el prefrontal izquierdo, que es el que nos ayuda a sosegar la amígdala, a generar, a sosegar ese nivel de estrés. Y nos dice que eso lo podemos hacer a través de la resiliencia. Otra vez hablan de la resiliencia, ¿os acordáis? Esa capacidad de amoldarnos a diferentes situaciones, amortiguar los golpes, y luego poder volver a nuestro estado natural. Y dice que las personas resilientes lo que hacen es que aumentan un 30%, 30 veces más, nuestra parte del prefrontal izquierdo. Luego nos habla de otro concepto, que es el de la mente a la deriva. Mente a la deriva. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hace referencia que la mente a la deriva es cuando nos vamos por... Estamos haciendo algo y de que nos queremos dar cuenta, estamos inmersos en otros tipos de pensamiento. Y a esto le llaman que es el paso a la creatividad. Y nos dice que, bueno, pues que la importancia de ser creativo, nos habla un poquito sobre esto. Y entra en un... hablándonos de los niños con TDA. Y nos dice que cuando son adultos, estas personas son mucho más creativos que una persona sin TDA. ¿De acuerdo? Que tienen esa facilidad, esa creatividad. Lo que de niños se considera como un problema, de adultos, este tipo de personas son mucho más creativos que cualquier otro tipo de persona. Y nos pone el ejemplo de Richard Bradson. No sé si algunos lo conoceréis. Richard Bradson es un megaempresario con más de 300 empresas y se le considera una persona muy, muy creativa. Y de niño se le diagnosticó TDA. Bien. Luego nos habla, en referencia sigue con el tema de los niños, habla bastante. Y nos dice que cómo desenfocar a los niños cuando cogen el enfado. Esto es... cuando lo he leído digo, bueno, pues esto es algo que yo estoy haciendo con mi niña, porque ya lo había leído hace muchos años. Y es tratar de desviar la atención. Cuando un niño entra ofuscado en un pensamiento que empieza con el berrinche, de lo que se trata es de llevarlo a otro tipo de pensamiento. Distraerlo. Es decirle, ha visto que un burro volando, lo típico de un burro volando o cualquier otra cosa, para llevar su pensamiento a otra cosa que no sea el enfado. Y lo que nos dice es que en esa distracción, cuanto más tiempo seamos capaces de mantenerlos en ese momento de distracción, haremos que esa conexión con el enfado se vaya diluyendo hasta que desaparezca. De acuerdo, y vayamos generando esos cables neuronales que le hagan pensar que puede cambiar ante una emoción su forma de sentir a través del pensamiento. Bien. Y nos habla de un concepto que es el de atención ejecutiva. La atención ejecutiva. ¿Y qué es esto? La atención ejecutiva nos dice que, bueno, pues sigue con los niños, dice que entrenar la atención ejecutiva, que ha habido experimentos hace muchos años, esto es algo que muchos de vosotros habréis visto, lo habréis leído o lo habréis visto en televisión, porque yo lo he visto ya varias veces, y es el experimento típico de la golosina, del dulce, que se le dice al niño, en una habitación sin nada, sin juguetes ni nada, se le deja un bol con golosinas, y se le dice, mira, se la aparta una y se le dice, aquí tienes la golosina, pero con una condición, si eres capaz de esperar un poquito a que yo vuelva, cuando vuelva, en vez de una, vas a tener dos, ¿de acuerdo? Y tiene el bol ahí. Entonces se deja a los niños en esa habitación durante 15 minutos, y cuando se vuelve, bueno, pues ver si la han cogido, o no, si se han atiburrado a golosinas, si ni siquiera se han esperado, y nos dice que esto es el entrenamiento de la atención ejecutiva, de saber en cada momento qué tenemos que hacer, y esto es entrenable. Y nos dicen que los niños a corta edad que esto han sido capaces de aguantar, tienen ciertas facilidades el día de mañana para según qué cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos hace el ejemplo de las golosinas con los niños, y nos dice que, para que nosotros lo entendamos, a nivel de adulto, es como cuando vamos al frigorífico o a la despensa a coger algo que vamos a comer, pero que la vista se nos va al dulce, al helado, y nuestra atención ejecutiva nos dice, eh, vale, está claro, esto me apetece, pero venía por esto, así que voy a por esto, pongo la atención en lo que realmente quiero, ¿vale? el helado, o dulce. Así que, atención ejecutiva es entrenable, y es darnos cuenta por qué nos estamos dejando llevar por la emoción, o por lo que tenemos que realmente, a por lo que íbamos. Bien, después nos habla de otro concepto, con respecto a los médicos, y nos dice que, le llama la maniobra TPJ, y para que entendamos esto, esto es, cabeza fría, dice que, claro, los médicos que tienen esa capacidad de desconectarse con la emoción de los pacientes, ¿no? Porque muchas veces si no sería imposible, y nos hace, primeramente nos empieza a hablar de los médicos, esa capacidad que tienen de desconectar, pero luego nos dice que esto es lo mismo que cuando tenemos un problema, y nos enfocamos en la solución, ¿de acuerdo? ¿Vale? El problema está ahí, pero estamos enfocándonos en la solución, esto es, igual, atención ejecutiva, sabemos que tenemos que enfocarnos en la solución si queremos solucionarlo, cuando no somos capaces de hacerlo, cuando estamos secuestrados por la amígdala, lo que hacemos es pensar, nos dice en el libro, corazón con corazón, no salimos del corazón, y lo que nos dice que cuando conseguimos enfocar la atención en la solución es, cabeza, corazón. ¿Ven? Así que, ya sabemos, tenemos que ser capaces y entrenar la desconexión emocional cuando tenemos problemas. Luego nos habla de otra idea que me ha resultado curiosa y graciosa, y es la dilesia social. Nos dice, dilesia social y el instinto social. ¿Vale? Y dice, la diferencia. Y nos pone el ejemplo de cuando estamos en una conversación, la típica conversación, y que tú tienes prisa o das por terminada la conversación, pero no quieres ser grosero, no quieres cortar a la otra persona, y empiezas a hacer gestos, cosas, como que denotan que ya está, que está claro y que te quiere decir, pero a la otra persona sigue R-Q-R, R-Q-R, R-Q-R. Entonces, a eso le llama dislexia social. Y las personas que eso lo perciben, le llama instinto social, pues se dan cuenta. Se dan cuenta de qué, no de lo que se está diciendo, se está dando cuenta del lenguaje corporal y de los gestos. ¿De acuerdo? Así que, dislexia social, instinto social. Y bueno, habla del rendimiento, cómo aumentar el rendimiento poniendo atención, cómo hacer temas de liderazgo, habla mucho. El tema del foco sobre el medio ambiente, hace referencia también. La conciencia de la humanidad, hacia dónde vamos en el futuro y cómo debemos de cuidar el planeta. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, yo deciros que actualmente tengo mucho foco en, primeramente, en esto de los libros, porque me encanta y estoy, la verdad, que muy entusiasmado y con mucho foco en ello, y en mi empresa, en una empresa. Yo anteriormente he llegado a tener últimamente cinco o seis proyectos en marcha y he tenido muchísimos problemas. Y actualmente me encuentro enfocado en una empresa. Y voy a por ello y me hace estar más presente, más atento y ser más capaz de hacer más cosas. Así que, bueno, pues, ¿por qué os digo esto? También porque muchas personas me han dicho que no grabara tantos vídeos, que no lo hiciera todos los días, que... no sé. Recibo muchos mensajes, pero de este tipo, de gente que... ¿Cómo estoy haciendo tanto? Que voy a cansar a la gente. Pero es que, por otro lado, estoy recibiendo muchos, muchos mensajes, audios, de gente, de amigos, gente que no conozco, diciéndome que, por favor, que siga, que les están cantando, que les están animando a hacer X cosas, cada uno me cuenta una cosa determinada, pero sobre todo que les está ayudando a discernir si un libro le puede interesar, o no le puede interesar, y que les encanta la iniciativa que he tenido. Entonces, independientemente de que las personas que me están aconsejando sobre que haga más vídeos o menos vídeos y demás, yo sé que lo hacen por mi bien y lo hacen pensando en que quizá mi foco esté en que con esto generar dinero y demás, cuando mi foco está en, primero, mi propio aprendizaje y después poder compartir con otras personas todos estos aprendizajes. Ese es mi foco principal. Entonces, cuando yo percibo que esa gente, que todos los días estoy mandando vídeos, hay gente que lo recibe como tal y recibe un feedback bueno, para mí es más que suficiente y es lo que yo a día de hoy estoy buscando. Y me siento totalmente agradecido. Y no necesito más. Entonces, vale, ¿podrá ser que si buscara la monetización de esto tuviera que llevar una secuencia de vídeos menor? Puede ser, no lo sé, pero es que no es mi foco ahora mismo. Así que estoy súper agradecido de la gente que comparte sus mensajes conmigo contándome en qué les está ayudando estos vídeos, porque me da fuerza a seguir y a seguir enfocado en lo que estoy haciendo. Así que muchísimas gracias, de verdad, os espero en el siguiente vídeo y seguimos con la atención presente, la atención constante en lo que estamos haciendo. Es un aprendizaje brutal. Muchas gracias. Y los que no estéis suscritos al canal de YouTube, acordaros, hay muchísimos más libros y allí os espero con muchísimos más aprendizajes. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.